El pijama y los colores y el frío y el calor, tenemos información de nuestra universidad. Exactamente, porque se van a llevar a cabo las sextas jornadas de Economía y estamos en contacto con el Magister José Nicolás Casas, quien es profesor de Estadística y va a estar dando una disertación en estas jornadas, así que le damos la bienvenida a Feedback a nuestro Multimedio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Consultarle, bueno, muchas gracias por el saludo. Preguntarle en primera instancia, bueno, ¿cuáles van a ser los contenidos que se van a estar brindando en estas jornadas y además quiénes también van a estar dando sus disertaciones? Bueno, desde ya agradecerle la discusión sobre la jornada, sobre esta jornada de Economía que se dictará el día miércoles a las 6 de la tarde, pero recomendamos llegar un poquito más temprano para que no haya ningún inconveniente a la hora de entrar, porque solemos ser puntuales a la hora de disertación. Bueno, los ejes temáticos que van a ofrecer los distintos profesores tienen que ver, uno de ellos, con lo que es la dolarización, que es un tema que es bastante actualidad y más precisamente porque uno de los candidatos a presidente es lo que está proponiendo para el futuro de la economía. También esto lo va a dictar el profesor, o está a cargo el profesor Diego Gómez. Después, otro de los temas que van a abordar tendrá que ver con el crecimiento y la distribución del ingreso en La Rioja. Esto estará a cargo del profesor David Miranda, que es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo a partir de los indicadores de pobreza que fueron publicados durante esta última semana. Siguiendo con la temática, vamos a dar una charla sobre lo que es el turismo. Precisamente, ¿quién les habla? Junto con Efraín Molina, que hemos realizado un trabajo para lo que es el turismo en Córdoba, que, bueno, gracias a Dios fue aprobado por la Universidad de Villa María. Entonces, más allá que vamos a compartir con la Universidad de Villa María en octubre, vamos a darle como la primicia acá en la Universidad de La Rioja. Y finalizando, otros ejes le va a dar Mercedes Cerezo, es una reciente graduada, así que agradeciendo a Mercedes que se animó a disertar y acompañar a los equipos que conforman la cátedra, o mejor dicho, a los que conforman el estamento docente de la carrera, y ya va a estar dando todo lo que tiene que ver con el impacto de los tributos y de los impuestos a nivel general. Bien, la verdad es interesante las temáticas, y es bueno que, bueno, la cantidad de disertaciones que van a tener, la verdad es muy interesante. Me interesa consultarle también, como usted lo dice, también estas son temáticas que abarcan a un público más en general, porque todos somos conscientes de lo que se está hablando. El público al que se está planteando esta jornada, ¿son específicamente por ahí estudiantes o un público más destinado a lo que es la economía, o se puede abrir un poco el abanico y se puede compartir la invitación para también un público más en general? En general está destinado a los graduados y a los alumnos en general de Ciencias Económicas, pero al ser el tema tan amplio, y no tienen un lenguaje técnico, sino que está pensado para más que todos los chicos que recién ingresan en la carrera, entonces tranquilamente la invitación está abierta para todo el público, y más por los temas que se está tratando, que tienen que ver con la actualidad económica argentina en general y particular de nuestra provincia. Claro, por eso justamente, como decíamos, por ahí mucha gente se puede ver interesada y no necesariamente tiene que estar por ahí tan inserto en lo que es la economía. También me interesa consultarle, ¿estas jornadas van a contar con entrega de certificados? Sí, están en cuenta con entrega de certificado digital, todavía no nos corroboraron por lo menos la parte del certificado papel, pero estamos haciendo todas las gestiones pertinentes, pero certificación digital va a tener más, pero tendrían que llenar un formulario que ahí les paso el link para que puedan hacer la difusión. Pero como dije al principio, está abierto al público en general sobre esto que es la temática de la economía en nuestra vida cotidiana. Bien, y para tener en cuenta también para quienes quieran participar, ¿cuenta con algún costo para poder ingresar a estas jornadas? No, 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 es sin costo, es sin costo. Bien, y otra consulta que bueno, uno siempre hace cuando hay actividades en las que participan los estudiantes, consultarle cómo ve la participación por ahí de los chicos, de las chicas, y si consultan, si hacen preguntas, si se notan emocionados cuando se viven esas actividades, ¿cómo viven ellos cuando toca una jornada de esta importancia? Bien, muy buena pregunta. Te voy a contar las experiencias de años anteriores, esperemos tener las mismas convocatorias que tuvimos años pasados. La verdad, después de la pandemia, tuvo mucha repercusión en la jornada de economía por el hecho de que justamente tienen que ver con temas cotidianos. Y el alumno, el público, se ve involucrado porque muchas veces se tocan temas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy puntual, la dolarización, que es el tema que, uno de los primeros temas. Mucho se dice, poco se sabe a veces. Entonces, el alumno en estos tipos de temas pregunta, se saca la duda, se da cuenta de que de lo que está en el libro también lo puede ver en la realidad, en la práctica, y aquel que por ahí quizás no leyó o no profundizó en el tema, puede irse con algo más, porque no solamente es hablar sobre el tema en general, porque es lo que se trata de hablar en dos, sino también se dan ejemplos prácticos, y ahí es a veces ir y vuelta cuando quedan unos minutitos, porque el alumno o el público puede consultar libremente. Sí, la verdad que siempre cuando nos toca hacer una actividad con la gente de económica, se los nota muy activos, que consultan bastante, y también destacamos lo que usted nos dice de hablar por ahí de economía, que es un tema que se habla hasta en el almuerzo, y mucho por ahí no tiene tanto en cuenta. Entonces, podríamos también tomar como que es un objetivo, que la gente tenga este conocimiento, decíamos, no solamente para un público centrado en lo que es la economía, sino también para que una persona, un ciudadano argentino, también tenga en cuenta cómo está la situación económica del país. Naturalmente, naturalmente. Y no solamente del país, sino también hay que interiorizar un poquito más, y eso va a estar en uno de los temas de la jornada, es sobre la economía de La Rioja y el crecimiento que tiene La Rioja en los últimos años. Entonces, es algo que, por lo menos como tema general, se puede tener en cuenta y es abierto para todos. Bien. Y ya para ir finalizando, me interesa consultarle, ¿hay algún número limitado de cupos, como para que quienes quieran ingresar a estas jornadas lo deban tener en cuenta? Por lo general, no tenemos cupos, porque lo vamos a preguntar en el anfiteatro B, entonces tiene cierta capacidad, pero en el caso de que llegue a haber alguna limitación, ya se les comunica previamente una vez que se han inscrito. Pero últimamente no hubo ningún tipo de cupos, por lo menos en las últimas jornadas. Perfecto. Le agradecemos por su tiempo. La verdad, son muy interesantes estas jornadas, como lo decía usted, no solamente para un público centrado en lo que es economía, sino en general, porque son temas muy importantes, y podríamos decir hasta que depende el futuro del país de esta cuestión. Así que le agradecemos mucho por el tiempo que le ha dado a nuestro multimedia, y deseamos que se puedan llevar de la mejor manera estas jornadas. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Perfecto. Ahí escuchábamos al Magíster José Nicolás Casas, profesor de estadística, que nos estaba comentando la importancia que tiene para nosotros, que por ahí no estamos tan insertos en lo que es la economía, pero también es muy importante para aquellos que van a ser futuros economistas o van a trabajar en lo que es la estadística. Así que, bueno, es muy importante que se realice en estas jornadas, más en la situación en la que se encuentra el país, y no solamente el país también, como nos decía José. Bien, perfecto. Bueno, jornadas que se van a desarrollar el próximo 4 de octubre, sí, miércoles 4 de octubre, a las 18 horas, en el anfiteatro B, que, bueno, contará con la participación de Diego Molina Gómez, David Miranda, bueno, Efraín Molina, Nicolás Casas. ¿Cuántos Molinas, eh? ¿Cuántos Molinas? Mucho Molina, mucho Molina. Mercedes Cerezo, bueno, tratando diferentes temas que están relacionados, obviamente, con la economía. A participar. Lo que no escuché, ¿hay algún tipo de inscripción que hay que realizar? Hay un link. Si bien no hay cupos, pero capaz que con una inscripción es como que van teniendo, digamos, más control de cuántas personas van a ir. Exactamente, hay un link de inscripción que lo vamos a estar compartiendo en nuestra página, pero lo pueden encontrar también en lo que son las redes del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, así que ahí también lo pueden encontrar y lo vamos a estar compartiendo nosotros. Bueno, perfecto, Juancito, gracias por la entrevista y el contacto. Gracias a ustedes y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, bueno, que pases un lindo... No se está despidiendo, Juan. Bueno, chao. Ya lo hizo pasar, Juan. Dígame, perfecto. Ya lo hizo pasar, Juan. No, se va, se va, se va a hacer otras tareas. Otras tareas, claro. Van a hacer todo acá. Así es. El único que se merece la guita acá es Juan. Es Juancito, es Juancito, es Juancito.